¡A nosotros nos encanta escuchar música en cualquier momento del día o situación! Cuando nos encontramos tristes, felices, extrañando a alguien o atravesando un difícil momento. Que incluso sentimos que la canción que estamos escuchando está escrita para nosotros. Las rolas tienen grandes historias que contar. Pero ¿cuáles son algunos de los beneficios cuando escuchamos música? ¡Vamos a ver! Número 1. Aumenta la felicidad. Un claro ejemplo es que cuando bailamos al escuchar música, nos hace liberar dopamina. Además de que nos hace sentir libres y nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo. Número 2. Nos ayuda con la memoria. De esta manera nos es más fácil retener información a la hora de estudiar o cuando necesitamos entender ciertas cosas que se nos pueden dificultar. Así que tú dirás. Número 3. Reduce la depresión. Gracias a la ayuda de grandes canciones que nos pondrán a bailar y a cantar. Porque estoy segura de que tú tienes tus favoritas. Y que por más difícil que esté siendo tu día, te podrán robar una linda sonrisa. Número 4. Nos ayuda a conciliar el sueño. Ya que las rolas tienen ciertas notas que nos ayudarán a descansar mejor. Para que así podamos reponer energías para otro gran día. Número 5. También baja nuestros niveles de estrés y ansiedad. ¡Qué mejor! Hay canciones de todos los géneros. Y claro que cada una nos llevará a un sentimiento o emoción. Que solo nos traerá beneficios. Hasta cuando estamos tristes y lloramos, nos liberamos de cierta manera. Además de que nos motiva también cuando queremos hacer ejercicio. La verdad es que no hay mejor compañía que la música. Con ella podemos bailar, relajarnos o sentirnos completamente en paz y felices. Recuerda que también tiene muchos beneficios. Así que mejor vamos a escuchar más música. ¡No se vayan! Informo para Buenos Días Banda Max, Dani Rodríguez.